No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el brillo de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Porque el brillo de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Amor de mis amores, sueño mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste así mi cariño tan sincero Solo conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Llegaron con decir que tu amor cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Quargaron con decir que tu amor cambió mi sufrir Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras que la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Y por esas cosas raras que la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores señor mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste así mi cariño tan sincero Solo conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Llegado con decir que tu amor cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir No hay cuidado que la gente sepa a mí sufrir Muchas gracias.